Completamente tranquilo, obviamente poniendo la cara, poniendo el pecho. Creo que uno es responsable de lo que hace, de lo que dice, y tiene que asumir las consecuencias de todo eso. Yo estoy haciéndolo, aquí estoy poniendo el pecho, y con ganas de enterarme también qué es lo que pasó, porque han pasado situaciones que yo no conocía. Entonces, qué bueno que se preste la oportunidad, para, no sé, para aclararlo. Yo duré con Tati cuatro años, pero digamos que el último año fue de preparación hacia un matrimonio. Nosotros hicimos un curso prematrimonial, hicimos avances de esta relación, pensando en hacer familia, en llegar un poquito más adelante, más allá. Realmente no ha habido cachos, no sé qué está pasando, pero empecé a recibir ataques hace poco en mis redes sociales, incluso en persona también. En el gimnasio, en el ensayo con mi agrupación. Ataques de personas que de pronto están mal informadas. ¿Terminaste con Tatiana Franco? Terminé con Tatiana Franco, terminamos. Las cosas no estaban bien hace un tiempo. Debido a esto, yo decidí ser un poquito claro con ella y decirle, bueno, lo que está pasando no me gusta. Habían situaciones, bueno, falta de comunicación. Yo le dije a ella que nos diéramos un tiempo. Hubo un celibato, hubo una, nos guardamos para Dios, eso no es mentira, eso yo lo dije en el programa de ustedes también. Y lo hicimos con la causa moralmente, personalmente, la causa a flor de piel. Lo hicimos convencidos de Dios, de su palabra. Lo hicimos como lo propusimos en su época. Yo no le fallé a Dios, yo no le fallé a la palabra que le di a Tatiana. Yo no le fallé a Tatiana. Yo no le puse los cachos a Tatiana. No hay viaje a Miami con mujeres, no hay concierto en Miami a escondidas, no hay tampoco mensajes comprometedores de mujeres conmigo. Escuché a una persona decir que por qué no habían fotos de ese concierto. Lo que pasa es que es un concierto, es una fiesta privada. Cuando yo veo una fiesta privada me queda muy difícil sacar mi cámara y tomarle fotos a la persona que me está contratando o al cumpleañero para decirle, mira, ven para que estemos en mis redes y yo mostrar que estoy tocando. La decisión es definitiva. Yo me fui de la casa, tampoco me sacó la ropa, tampoco me echó de la casa. ¿Hace cuánto te fuiste? Hace cerca de, no sé, como una semana y media, casi 10 días, no sé, 11 días, yo tomo la decisión antes del viaje a Miami. Antes de viajar a Miami hablamos los dos. Ella estaba terminando, no, estaba en el proceso de recuperación de una cirugía y ahí hablamos y tomamos la decisión. Pues invito a Tatiana a que si es necesario se pronuncie y también cuente su versión. Cristian y yo tomamos distancia, la relación se acabó. Qué bueno pues esta oportunidad para aclarar que no fue por cachos, no fue por infidelidad. No nos entendimos en algo puntualmente y es un tema privado y ya, pero no tiene nada que ver con cachos y me parece tenaz que lo estén satanizando así. No es justo que le estén dañando la imagen así. Bueno, ya nos queda claro que el tema sentimental va a quedar ahí, pero el tema laboral, ¿qué va a pasar? Porque ustedes vienen trabajando, ustedes han hecho una dupla laboral muy buena, que ha gustado muchísimo, que ha funcionado. ¿Qué va a pasar con ella, Tatiana? Pues el tema laboral también lo paramos. O sea, yo soy partidaria de que si uno toma distancia, pues debe tomar distancia por todo lado, exactamente. No por algo dañino ni negativo, sino como por estar uno tranquilo. O sea, me parece que es como por salud mental, por salud espiritual para él, para mí. Pues si se toma distancia, se toma distancia en todos los aspectos. Igual lo sigo apoyando desde la distancia. O sea, esos son unos lazos que no se van a romper de la noche a la mañana. Teníamos muchos proyectos juntos en torno como a la carrera de él. Entonces, pues ya, o sea, ya que se busque un manager. Sigo teniendo un amor enorme por él, admiro su carrera, su trabajo. Pero seguramente es también sano para él que tenga una persona como timoneándole este barco, que no sea yo, como por sanidad de los dos. Sigo teniendo un amor enorme por él.